Saludo mis amigos de RBC Internacional hasta el Perú y también para Lor Molecula y para todos aquellos que nos ven en alguna parte del mundo. Bueno pues aquí está mi reporte de este viernes 2 de julio y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues respondió a sus adversarios aquellos que desde los micrófonos de la radio y la televisión mexicana también así como de la prensa escrita de los moneros de las redes sociales critican a su esposa y a su hijo menor pues el presidente les dijo fuerte y firme es conmigo y no con ellos y les solicitó no inmiscuir a su familia. El problema es conmigo y no con ellos mi esposa no va a ser candidata mi esposa es una mujer independiente con criterio y expresa lo que piensa y yo no la censuro ella tiene libertad de expresión y no la censuraré jamás y se está emprendiendo una campaña en contra de su esposa la doctora Beatriz Müller y de su pequeño hijo y bueno el presidente en ese sentido pues como padre de familia defendió y respondió tajante yo soy el que está conduciendo el proceso de transformación de este país y eliminando pues la corrupción y con orgullo lo hago y además no estoy solo tengo el apoyo de millones de ciudadanos que estábamos artos de tanta corrupción y bueno el presidente pues también en relación a este tema a este tema de sus adversarios en los medios de comunicación pues sugirió que pues aquellos que lo atacan deberían de pagar o aportar una cuota del porcentaje que le pagan a esos periodistas y aquellos comentaristas porque reciben una cantidad y pues este pues deberían de aportar algo pues ya que es negocio para ellos y textualmente dijo que se vayan preparando porque estoy buscando la manera en que cooperen cooperen porque el atacarme para ellos es una empresa lucra tuya lucrativa y dijo que pues antes esos periodistas del primer círculo ganaban entre un millón de pesos aunque actualmente tal vez reciban 500 mil y pues sugirió que pudieran hacer una aportación de 50 mil pesos para causas justas de ciudadanos mexicanos que no tienen ingresos y bueno pues con eso pues tendrían garantizada su licencia para seguir atacando al presidente y también dijo que los columnistas de la prensa tradicional pues son los voceros de sus adversarios y bueno ya en otro orden de ideas sobre el tema del pasado ataque a el secretario de seguridad de la ciudad de méxico omar garcía que pues se tuvo conocimiento 10 días antes de que se sufriera este atentado este servidor público y que se tiene conocimiento de pues amenazas a otros servidores públicos y bueno pues el presidente nuevamente retomó el tema de los twitters y dijo que en este tema pues habrá que seguirle la huella al dinero que es lo más importante y por ello este anunció que habrá la asistencia de los directivos de twitter méxico a quienes desde el salón de tesorería hoy guillermo prieto pues les solicitó amablemente el que pudieran llevar una lista de sus principales clientes en nuestro país cuánto es lo que invierten en campaña quiénes son los principales que pagan por los bots y este ya sea de personas físicas o personas morales y bueno ya cambiando de tema sobre su próximo viaje de la semana próxima el jefe de la nación comentó que pues viajará obviamente a los estados unidos el próximo martes ya compró su boleto de avión y que eso se someterá pues a las pruebas sanitarias que se le indiquen y bueno dijo puntual que el tema específico central será el del tecmec el que tratará con el presidente donald trump y bueno en este sentido comentó que habrá otros temas obviamente que puedan abordar y entre ellos pudiera ser el del béisbol porque dice que bueno pues cuando donald trump era joven al igual que él pues este trump pues era también un pitcher que tiraba entre 80 y 85 millas y el presidente andrés manuel lópez obrador dijo que él le bateaba pues a gente que tiraban más de 100 millas y no era por presumir y seguramente podría ser uno de los temas que pudieran abordar en esta reunión en donde hoy se definirá si asiste el presidente de canadá justin trudeau y si no pues será de tres y si no pues solamente es una reunión de trabajo binacional y bueno amigos pues este adelantó que el próximo lunes se dará a conocer información por parte del titular de la lotería nacional sobre cuál ha sido la recaudación la venta de los boletos del avión presidencial el cual pues no se ha logrado vender se le va a regresar a las a la secretaría de la defensa nacional porque la pandemia congeló este proceso hasta que se la los miembros del ejército le darán mantenimiento hasta que se prevender la aeronave y bueno pues las frases de hoy desde mi punto de vista fue que son muy fresas y la otra es de que no estoy cansado estoy al 100% cuando dice que tiene ánimo no se ha enfermado y él está fuerte para seguir trabajando por la transformación de este país pues amigos esto fue todo lo que sucedió en este día en esta semana solamente me resta recomendarles que pues seguimos en semáforo naranja que se cuiden que mantengan la sana distancia y las medidas higiénicas que recomienda la secretaría de salud en cualquier parte de donde nos vean y bueno amigos pues nos estaremos viendo la próxima semana les estaré informando si nos autorizan viajar a washington estamos hasta ahorita esperando la instrucción de jesús ramírez y si no pues este de alguna manera estamos cubriendo la gira del presidente pues si les agradó este reporte por favor denle campanita denle manita arriba sugieran lo hagan compartanlo con otras amistades para que próximamente ojalá lleguemos a los 100 mil suscriptores y crezca la familia pues amigos no me resta más que recordarles mi frase final que es el que obra bien bien le va hasta la próxima